y hola que lleno como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy seguimos con los vídeos guías de xsacoc que este juego está increíble me está enganchando muchísimo dentro de lo que es su idler rpg y lo que te voy a explicar en este vídeo es un par de tips y consejos que te van a permitir avanzar súper rápido en el juego al inicio prácticamente son esos consejos de principiantes para que tus primeros días en el juego te dé un avance correcto y que puedas administrar bien tus recursos para que de manera free to play puedas avanzar súper bien y que nunca te estanques o que pierdas recursos gastados en mano el primer consejo que te voy a dar para hoy es el del modo historia prácticamente cuando entras en este juego lo que tienes que hacer es rullar el contenido historia quiere decir que lo tienes que pasar hasta poder subir bastante de nivel tu perfil en el juego tenés que dedicarle full a la historia prácticamente estos juegos se basan si bien en farmeo y tienen un modo arena la historia prácticamente va a manejar todo el contenido primero que el contenido historia lo vas a tener que hacer desde el inicio y te recomiendo que lo hagas hasta que consigas los suficientes puntos y experiencias para que tu perfil llegue a nivel a nivel donde está el nivel acá de mi perfil bueno lo dice arriba pero no lo encuentro ahora en acá donde dice nivel que llevarse nivel 44 bueno te recomiendo que tu perfil llegue a nivel 18 y nivel 20 porque el nivel 18 y nivel 20 bueno tenés que rullar la historia hasta ese modo para que se puedan desbloquear todos los apartados que tenés acá abajo quiere decir todos los modos de juego se van a ir desbloqueando conforme vayas avanzando la historia y ganes experiencia completando las misiones y todo lo que te da el mismo farmeo afk para que puedas tener desbloqueado todos los modos hay hay modos que se bloquean antes pero creo que todas las casi todos los casilleros se desbloquean al nivel 18 y después hay otras funciones extras que se desbloquean al nivel 20 así que te recomiendo que hagas todo eso el tutorial te va a hacer ir por diferentes partes del juego conforme vayas desbloqueando los modos pero vuelvo lo único que tenés que hacer es seguir el tutorial completar lo que dice el tutorial y volver al modo historia prácticamente ya cuando recobres la libertad de poder avanzar sin el tutorial siempre trata de volver a la historia porque muchos jugadores se pierden en los otros modos una vez que vos vayas avanzando la historia claramente vas a poder ir avanzando súper rápido y vas a llegar cada vez a niveles más altos aumentando tu nivel y así vas a poder seguir pasando todos los modos de juego y te vas a encontrar con un buen farmeo de recursos afk para poder subir a tus personajes obviamente que la historia también te detiene por nivel vas a llegar a un punto de la historia que dice necesitas ser tal nivel de perfil para poder avanzar en este modo bueno en el caso de que llegues a ese punto lo que vas a hacer es tocar en el cofre afk reclamar las recompensas que hayas conseguido hasta el momento y quizás tener suerte y puedas tener suficientes recursos para subir al nivel que te piden sino también tenés esta opción que sería el segundo consejo que te puedo dar que es el kit main que de manera free vas a poder reclamar todos los recursos que farme harías en 120 minutos de farmeo afk por eso siempre te recomiendo que estos los uses cuando te traves en el modo historia o cuando ya estés por irte a dormir porque cuanto más niveles de la historia avances mejores serán estas recompensas entonces la idea es siempre farmear con la mayor cantidad de recursos o de mejor calidad posible y además tenés un tiro free por mirar vídeos después fuera de los free también vas a poder gastar lo que serían las monedas del juego acá que son estas galletitas doradas el oro también puedes gastar acá y te recomiendo que puedas gastar un par de tiros vamos a hacer un que que me para que vos puedas ver si tiramos el free vamos a reclamar todo esto y como verán ahí pude farmear mucha experiencia para subir de nivel además puedes también gastar oro y yo lo que te recomiendo es que gastes el primero de 50 si el primero de 50 y te tires 2 de 100 si o hasta que esto se convierta en 200 creo que son 2 de 100 yo ahora no lo voy a hacer porque me quiero guardar los tiros para cuando esté en un nivel más alto eso conviene muchísimo ya que el oro en este juego no sirve tanto para suman porque te regalan un montón de tiros prácticamente el oro lo vamos a usar en otras cosas como por ejemplo en estos tiros pero ya después le voy a dedicar un vídeo en donde gastar lo que no te conviene es gastarlo en tiro de sumo en sí entonces de esa manera entre el contenido historia y el contenido de fk vas a conseguir una cantidad de recursos muy grande para subir a tus personajes y además de tener todo el contenido desbloqueado para farmear recursos el siguiente consejo que te voy a dar es ya con los personajes porque justamente pasar la historia depende de los personajes que consigas y acá lo que te recomiendo es que te dediques a seis personajes nada más al inicio y ahora ustedes me dirán por qué sólo seis si te mira si miras bien el equipo en este juego se arma con seis personajes a diferencia de otros que se arman con cinco entonces prácticamente sólo vas a usar seis personajes para armar un equipo para saltar los diferentes modos pero si miras los demás personajes tienen el nivel 11 como en este caso tienen el nivel 11 en color celeste y esto es porque si miras bien dentro de los seis personajes que tengo los primeros seis personajes el de nivel más bajo es de nivel 11 esto es una especie de resonancia que en el juego ya viene incluido que generalmente esto se activa aparte en otros juegos rpg este ya lo tiene incluido y lo que hace es transferirle al resto de los personajes que vos tengas el nivel de tu personaje más bajo si en este caso tengo estos primeros seis y el más bajo es nivel 11 entonces el resto de mis personajes son nivel 11 y esto están leviados aparte con los recursos que gastamos de esta manera vas a optimizar los recursos de tus personajes y siempre tener a los mejores personajes correctamente leviado al principio lo que te recomiendo es que avance la historia leviando nada más a este personaje a one xin ping que el juego ya te la regala entonces le vi bien este personaje y yo estoy usando este que me tocó no sumo pero me parece que es un personaje que el juego te lo da bastante rápido entonces hasta que no consigas buenos personajes te recomiendo que sólo subas de poderes todos subidos y que era nivel 20 a nivel 30 a nivel 50 como quieras subilo bien y después metete al modo historia con otros cuatro personajes no importa cuál vos tengas con nivel 1 y empezar a rullarlo porque con estos dos tienen un combo muy pero muy bueno esta es un daño en área increíble y después ella va a matar un personaje y va a activar su habilidad que cada vez que mata a uno tiene un turno extra entonces entre ellos dos se liquidan a todo el equipo enemigo eso lo vas a hacer hasta que vayas tirando tus primeros humos y que consigas buenos personajes conforme vayas consiguiendo los mejores personajes de tier lo vas a ir leviando siempre manteniéndote entre los seis mejores recordá que subí un vídeo de ti arles que lo puedes ir a ver te lo dejo acá arriba en la tarjeta y en el comentario fijado y en la pantalla finales para que los veas cuando termine este vídeo pero bueno es lo mejor que te puedo recomendar que hagas y después una vez que consigas a los mejores personajes lo vas a empezar a aliviar de momento en la cantidad de estrellas no limita el poder de tus personajes pero si limita el leveo el resto de los personajes por ejemplo si yo ahora quiero subir de nivel me dice que tengo que tener cinco personajes a ver si me lo puedo llegar a mostrar cinco personajes con nivel que superen el nivel 60 me dice pero en realidad a ver ah bueno porque necesito que estos dos personajes que está acá este y este lo estoy usando de relleno estén a nivel 60 para seguir subiendo de nivel y todavía no me frenaron con la cantidad de estrellas o las lunas que es el siguiente paso entonces lo que te recomiendo es que cuando consigas a los mejores personajes que lo empieces a aliviar lo más que puedas y no te preocupes porque si llega a tener un limitador de estrellas o algo lo único que tenés que hacer es entrar en este modo en la city esperen que salgo la publicidad entran a este modo que está acá este castellito que está acá en la punta si este que ahora no lo puedo correr pero es este bien al rincón bronce brint trans y saca y acá lo que pueden hacer es vender a los personajes obviamente que son de comida pueden subir las estrellas automáticamente de los materiales comidas que vas a usar más adelante pero también tenés el apartado de revertir que te devuelve los recursos gastados en esos personajes entonces lo que puedes hacer es armar tu equipo con los seis mejores que tengas y que cuando consigas personaje de tier resete es al de tier más bajo y que subas a ese personaje o en todo caso vayas reseteando a los de tier por lo que tienen más estrellas y los que pueden subir más de nivel cuando quieras subir su rank como por ejemplo acá cuando puedes hacer rank up seguramente te vayas a pedir cierta cantidad de estrellas entonces vas a usar a lo de mayor cantidad de estrellas para poder ganar nivel total la resonancia después le va a dar el nivel a los demás personajes entre ellos van a estar lo de tier que van a quedar con de no estrellas porque son un poco más difíciles de conseguir una vez que tengas armado bien ese equipo con los mejores personajes posibles ahí si te vas a poder dedicar a fullear toda la historia posible y que cuando te traves por cierto nivel de perfil o por cierto poder de tus personajes ahí recién te recomiendo de que empieces a avanzar por el resto del contenido y lo que te conviene es llegar al máximo de cada instancia siempre un día una instancia hasta que llegues al máximo una vez que llegues al máximo ahí te podés detener entre ellos lo principal para hacer después de la historia es la torre ya que la torre te da un montón de recursos buenos como por ejemplo diez sumos que viene re bien y esta piedra que es súper importante para subir el ranking de tu personaje porque con el tiempo los personajes piden muchísimas muchísimas piedras de arranque por ejemplo este te pide 200 ahora pero llegan a pedir mil piedras por ranking después van a pedirte mucho más después el siguiente consejo tiene que ver con el resto de los modos esto le voy a dedicar un vídeo aparte pero lo que te conviene es como tenés swipe gratis podés reclamar las recompensas farmearla automáticamente para ir consiguiendo una buena cantidad sin tener que volver a jugar el modo pero primero tenés un swipe gratis que lo voy a gastar ahora para que ustedes lo vean tenés dos swipe gratis y después te empiezan pedir oro acá se puede gastar oro pero te conviene gastarlo cuando ya llegues a recompensas más caras por ejemplo ahora solo gastate en el swipe gratis y anda subiendo el poder de tus personajes para poder vencer los diferentes pisos una vez que llegues al modo hard por ejemplo recién ahí te conviene gastar oro en seguir swipeando yo por ejemplo más o menos no tiene mucha diferencia de nivel pero posiblemente use los swipe de oro cuando llegue al hard 2 o al hard 3 para poder aprovechar ese oro y no gastarlo en mano en esto porque el juego de momento si te da un montón de estos recursos entre ellos la experiencia y demás pero claramente va a ser mejor gastar oro en swipear más recursos en niveles altos para aprovechar el gasto ese de oro porque obviamente vas a conseguir mejores recompensas y el otro consejo que te doy es que siempre estés tirando constantemente sumos acá el juego es totalmente free to play y es muy amigable con los free to play y vas a poder conseguir un montón de estos pergaminos por hacer cualquier cosa casi cualquier misión te da esto y hay un montón de modos donde lo vas a conseguir entonces los personajes ya lo tenés garantizado entonces la hasta acá tiritos de 10 y siempre anda consiguiendo personajes sin consumir oro sí porque no hace falta gastar oro acá y cuando consigas toda la cantidad de personas lo único tienes que preocuparte es que sean personajes de tier y que puedas ir subiendo a los mejores para poder avanzar en todo el contenido así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que te haya servido son consejos muy generales pero si seguís este orden de consejos en tus primeros días en la primera semana o en las primeros 15 días del juego vas a poder avanzar súper súper bien y vas a optimizar bien tus recursos porque por más que tengamos un montón de sumos gratis conseguir a los mejores personajes está un poco complicado entonces es normal que llegue un punto donde vas a llegar a los límites en todo el contenido pv y te quedes estancado solo farmeando recursos entonces lo importante es que puedas administrar cómo avanzas en cada modo para poder optimizar el gasto de tus recursos en los mejores personajes posibles y así tener un mayor poder para que siempre te mantengas en constante progreso en tu juego no te olvides dejar tu like suscribirte y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao